Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde el Salón Cusiana del Club Infantas donde se da inauguración a Expo Eventos celebrando los 70 años del Club Infantas Aquí hay varios stands de varios empresarios de Barranca Bermeja que van a conocer sus productos pero que sea Jorge Barreto, gerente del Club Infantas, quien nos dé más detalles de esta actividad Gerente, buenas tardes y cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja este evento importante que realiza Bueno, Barranca Bermeja, este es un evento importantísimo para la región estamos dinamizando la economía, esta feria Expo Negocios Club Infantas tiene el agrado de invitarlos a todos ustedes sin ningún costo para el ingreso a las instalaciones del Club durante este fin de semana, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de junio del 2024 están todos cordialmente invitados a que asistan, vamos a tener ya están aquí instalados por departamentos, están ferreterías, están los alimentos están ventas de apartamentos, en fin, fincas raíz, tenemos también maquinaria para gimnasios muchos artículos en los cuales puedes encontrar también el regalo para el Día del Padre entonces esta es una oportunidad bien importante para que todos adsean y logren conseguir el regalo para esa fecha tan importante Gerente, muchas gracias, pero también me encuentro con la organizadora del evento Ercilia Fernández, Ercilia, buenas tardes cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja el por qué organizarse este evento aquí en el Club Infantas Buenas tardes, te cuento, teníamos que aprovechar este salón este salón es el punto más importante que tenemos en Barranca Bermeja un salón donde se hacen realidad sus sueños entonces tenemos que aprovechar hoy, 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 mañana y pasar mañana 14, 15, 16 de junio, esta oportunidad que tenemos para que conozcan nuestros expositores Barranca Bermeja tiene mucho microempresario, mucho emprendedor y esta es la oportunidad para que ellos hagan realidad su sueño que ustedes conozcan los servicios, conozcan los productos que tienen ellos excelentes productos, excelentes servicios que son de Barranca Bermeja que aquí lo puede conseguir, aquí puede ser usted un cliente potencial para estos emprendedores, así que los invitamos durante estos tres días va a estar abierto para nuestra Barranca Bermeja querida para todos nuestros afiliados, va a estar abierto estos tres días para que nos visiten, para que estén con nosotros para que conozcan estos productos y estos servicios también vamos a estar en el Festival Overland que son automóviles camperos que tienen las carpas sobre el techo vamos a tener clásicos, vamos a tener moteros vamos a tener un encuentro de salseros y el domingo un desayuno especial vamos a desayunar con chicharrón, empanada y sancocho muy bien Ercilia, muchas gracias pues bien, ya como lo dijo la organizadora del evento será 14, 15 y 16 de junio donde se realizarán durante este fin de semana varias actividades, entre ellas desfile y exhibición de car audio carros antiguos y moteros está aquí toda una actividad toda una experiencia para que ustedes vengan a vivirla aquí durante este fin de semana y aquí puedan aprovechar en Expos Negocios para comprar el regalo a papá esto es todo por el momento compañeros Marlon usted tiene más en estudio desde el Salón Cusiana del Club Infanta con la cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias Yajaira Porras